¡Suscríbete! ...que está adelantando. Vais a flipar con esto y mucho más. El lore de esta temporada está siendo increíble. Aplausos a los escritores. Pero sí, vamos a pasar a esto porque vais a flipar. Debemos asumir que Sabazon contaba con que la descubriríamos. Quizá pretenda sembrar el pánico y las sospechas entre nosotros. No pienso permitir que nos separe. Cuando llegue el momento, yo misma atravesaré el corazón de la reina bruja con una lanza de luz. Por ahora, solo Osiris tendrá acceso a los informes de los encubiertos y al resto del archivo. Nadie más. Lakshmi dice que no hay transparencia en la vanguardia. Si tuviera acceso a nuestros registros, elegiría los detalles que le convinieran para justificar sus profecías. Necesito que mi círculo cercano sea objetivo. Algunos de nuestros registros sobre Sabazon son hechos inventados, sin duda. Pero contienen las estrategias que usó para hacer caer la ciudad onírica. La historia no se repetirá aquí. Continúa tu entrenamiento simbiente con Mithrax. Úsalo para dar con los esbirros de Sabazon. Volveremos a evaluar la situación cuando localicemos a nuestro objetivo. Para empezar, Ikora nos dice algo muy importante. Y es que nos mantengamos alerta porque Sabazún muy probablemente contaba con que íbamos a descubrirla. Es decir, íbamos a descubrir que Osiris es realmente Sabazún disfrazada de Osiris. Entre otras cosas, como que es quien se está ocupando de la noche interminable. Sabazún es culpable de ello. Ahora, lo siguiente que nos dice es que Osiris va a ser el único que tenga acceso a los registros de los encubiertos. Que es el grupo secreto de Ikora. Y que contiene una información realmente importante y vital incluso. Entonces, ahí en ese momento ya me visteis sin reaccionar. Básicamente está en plan, ¿cómo puedes hacer eso Ikora? Pero es porque no lo entendía. Y es que Ikora sabe que Osiris es realmente Sabazún. Es lo primero que nos dice. Sabazún contaba con que la descubriríamos. Así que sí, yo creo que sabe de su plan, pero que no está llamando la atención. Para que Sabazún no sepa que ella sabe que realmente es Sabazún. Sí, estoy muy seguro de ello. A continuación, también nos dice que los registros han sido trucados, como queráis llamarlo. Para incluir información falsa. Para básicamente manipular a Sabazún. Al menos en cierto modo. Al menos para confundirla y darnos tiempo, por así decirlo. Y ahora, no sé si os fijasteis, pero algo de lo más importante fue el último gesto que hizo cuando hablaba sobre encontrar los esbirros de Sabazún. O sea, si os fijáis, ese queño que hace con los ojos esa mirada no es nada casual. Lo hace exactamente siempre en ese momento del diálogo. Vale, y está mirando algo en particular. Y para los que no lo sepáis, justo allí está Osiris. Es decir, Sabazún. O sea, sí, estaba echándole una mirada a Osiris porque sabe que es Sabazún. O sea, damn boy, tú no te me acerques tanto. O sea, sí, o sea, ¿qué os parece eso? Me parece realmente impresionante. O sea, ya me visteis reaccionar. Yo estaba en plan, Dios y Koran no saben nada, la vamos a liar. Pero no, realmente creo que lo sabe todo. Y creo que podría llegar a adelantarse a Sabazún. Aún así. Por otra parte, también creo que Sabazún es consciente de que nosotros sabemos que es ella. ¿Vale? Y de que también se intenta aprovechar de ello. O sea, esto es realmente complicado, ¿vale? Esto ya es un juego de astucia a un nivel que te cagas, ¿vale? Y de hecho probablemente vaya aumentando. ¿Vale? Es decir, Sabazún ahora está empezando a tirar las fichas del dominó. ¿Vale? Se está enfrentando más directamente a nosotros. ¿Vale? Pero su juego es la astucia y esto no ha hecho más que empezar. Que dejes de mirarme, coño. Ahora cambiando de tema, rápidamente hablemos de nuevo sobre los mensajes. Ahí veis arriba a la izquierda el mensaje, he visto tu tumba. ¿Vale? Y bueno, hay una serie de mensajes que aparecen en ciertos lugares en particular. Pero parece que también en ciertas ocasiones. No siempre aparecen exactamente los mismos mensajes. Entonces, ayer pasamos por una serie de ellos. ¿Vale? Todos los que me aparecieron en una misión en particular. Pero hay unos en particular que quiero mencionar. ¿Vale? O sea, de lo que vamos a hablar ahora son los siguientes. Nos dicen... No sabéis nada sobre el poder. Estáis dando vueltas como animales heridos. Sin saber que ya muristeis. Vuestro fracaso está escrito en el tiempo. He visto tu tumba. Ahora, eso es muy importante. Ya sabéis... Bueno, de hecho últimamente estamos más hablando... O sea, estamos hablando más sobre la trama principal de Destiny. Y no sobre la luz y la oscuridad precisamente. Sino sobre el destino. ¿Vale? Ese destino que tiene o no que cumplirse. ¿Vale? Seguien habiendo muchos misterios. Pero... Sabiendo lo que sabemos. Por ejemplo, sabemos que empezó con Kate. ¿Vale? Entre otros... Otra serie de efectos mariposa. Otra serie de cosas que tienen que ocurrir. Para que al menos... Cierto destino llegue a cumplirse. Seguimos sin saber eso. Pero bueno... El caso es que nos menciona que es... Bueno... Damos vueltas sin saber que ya murimos. Que nuestro fracaso está escrito en el tiempo. Y que ha visto nuestra tumba. Así que quizás... De algún modo tiene acceso a... A visiones del futuro. O al menos ha experimentado el destino. O sea, podría llegar a haberlo experimentado. O sea, tener en cuenta que... Elsie Bray experimentó el destino. Hasta el momento en el que se reinició su línea temporal. ¿Vale? Se llevó toda esa información con ella. ¿Vale? Recuerda todo exactamente cómo ocurrió. No es que se lo hayan contado. ¿Vale? No es que nada. Se lo experimentó. ¿Quién sabe si hay más personajes que lo hayan experimentado? Os mencioné que... Elsie entró en una paradoja desde aquel momento. ¿Vale? Porque se encontraba entre esa colisión entre la luz y la oscuridad. ¿Vale? Creo que es muy probablemente lo que hizo que empezaran esos ciclos. Que se arrepienten. Ya os lo expliqué. Sin embargo, no era la única que se encontraba ahí. ¿Vale? También estaba Marasov. Estaba Ana Bray. Estaba Eris Morn. Estaba el Leviathan. Quizás con Kalos también dentro. Es decir, creo que hay otra serie de jugadores por varios motivos. ¿Vale? No solo eso. ¿Vale? Puede que haya otra serie de razones por las cuales conocen el destino. ¿Vale? Y creo que eso básicamente nos dice que Kuria también sabe algo. Y que al menos en el destino moremos. Así que más nos vale evitar esa vaina. Y eso nos recuerda a Corredores del Tiempo. Sí. Sé que te ha recordado a eso. A mí también. Y no quiero alargarme con esto. ¿Vale? Pero creo que es una mención muy importante que no hay que pasar por alto. ¿Vale? Como no, continuaremos investigando. Y veremos qué onda. Pero me parecía muy importante destacar todo esto. Y aún hay más. Probablemente poca gente se ha fijado en esto. Pero los códigos de acceso corruptos tienen una descripción. Y esta viene de Osiris. Y dice. Este código de acceso todavía es válido. La corrupción de los datos no compromete su autenticidad. Sin embargo. Parece que va a emitir una señal de comunicación cuando se use. Pero no sé decir a dónde ni a quién. Así que. Básicamente. O sea. Estas llaves siguen siendo útiles. ¿Vale? Pero de algún modo. Nos las están otorgando. ¿Vale? Para que las usemos. Y lance esa especie de balizas de comunicación. Esas señales. ¿Vale? Probablemente a Curia. Y que ya hay Sabazún. O sea. Y hay múltiples ocasiones en las que Osiris. Es decir. Sabazún nos ha dicho que estaría bien estudiar a Curia. O estudiar a Sabazún. Ha dicho múltiples cosas que por una parte como que parece ayudar. Pero al mismo tiempo no. O sea. Nos está dirigiendo a donde quiere. ¿Vale? Y por otra parte estoy muy seguro de que sabe que se está semando. De que sabe que está levantando su disfraz. Su tapadera mejor dicho. Y sí. O sea. Creo que está dejando caer poco a poco el hecho de que es Sabazún. Para que lo sepamos. Y para que actuemos sabiendo eso. Para también dirigirnos a lo que sea que esté tramando. ¿Vale? Creo que su plan es enorme. Y como os dije. En otras ocasiones creo que Sabazún sabe que también nuestro mundo es real. ¿Vale? Que nosotros somos más capaces que un guardián cualquiera. ¿Vale? De hacer cosas como las que hacemos. Matar dioses. ¿Vale? De destruir imperios enteros. Y etc. ¿Vale? Porque. No solo porque somos guardianes. Sino porque somos nosotros quienes controlamos al guardián. Así que. Creo. Que cuenta con que nosotros. Sabemos que se trata de Sabazún. ¿Vale? Y que creo que sabe. Todo lo que sabemos. Incluso el lore de Sabazún. Tened en cuenta que lo puede haber creado. Lo puede haber manipulado. Lo sabe que nuestro mundo es real. Sabe que leemos el lore. Recientemente Kuya de hecho nos habló a través del HUD. Así que. Definitivamente es capaz de manipular eso. Y de hecho nos lo demostró en un artículo de Bungie. En el que corrompió los mensajes. Y al final. Bueno. Nos hablaba a través del mensaje de Bungie. En plan. Técnicamente. ¿Vale? Rompiendo la cuarta pared también. Así que sí. Todo lo que sabemos sobre ella. Incluyendo el lore. Incluyendo mis vídeos. Pueden haber sido manipulados por ella. De algún modo. ¿Sabes? En plan. No te creas. Nada de nada. Sin embargo. Creo que. De algún modo. No sabe que Ikora lo sabe. Creo que Ikora. Quizás. Sí que pueda llegar a ser la clave. Para parar los pies. Al menos durante esta noche interminable. Creo que es muy importante. ¿Vale? Es decir. Si por ejemplo. Si nosotros lo intentáramos. Es como que. Quizás. Lo podría prever. Pero creo que. Osiris. No sabe. Lo que sabe Ikora. Exactamente. Creo que Ikora. Es capaz de adelantarse a ella. O sea. También por otra parte. Podría saberlo todo. Podría saber que Ikora también lo sabe. Y etc. De cualquier modo. Decidme que os parece. ¿Vale? Vamos a dejar de liarnos con esto. Pero. Me parecía muy importante mencionarla. Así que. Decidme que os parece abajo en los comentarios. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y checaos otro vídeo. Adiós. Chau. Chau.